En esta mañana del sábado, ¿cómo viste el partido? La verdad que bien, contento. Contento porque se pudo hacer fútbol de una forma quizás más prolija, más seria. Y la verdad, bueno, contento porque se está logrando por ahí lo que hace tiempo dejamos en el camino, ya hace siete meses, tratando de recuperarlo y bueno, feliz. Ya han tenido también algunos partidos amistosos, ¿qué pudiste ver vos en los partidos anteriores de que han jugado algunas mejorías, que se han mejorado, valga la redundancia, en estos partidos y preparándose también para lo que se viene? Y bueno, por ahí no es por nada, pero por ahí el campo de juego a nosotros nos favorece, cancha grande, a nuestra forma de jugar, eso por ahí se nos facilitó y se nos hizo por ahí un poquito más llevadero. Y bueno, esperemos seguir así, seguir con este ritmo, seguir con esta clase de amistosos y seguir sumando minutos. Bueno, y ahora preguntarte, como también le hicimos a Navarro, ¿no? Porque la primera fecha tienen contra Racing, él lo decía, una zona también complicada, en un año raro, después de tanto tiempo también estar sin fútbol. ¿Cómo ves vos esa expectativa para todo lo que se viene en enero para renovar las energías, ¿no? Un año nuevo. Sí, 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 la verdad que todo, todo muy loco, después de siete meses poder jugar, por ahí uno muy exigente, jugar un mes es medio raro, pero bueno, también entendiendo de lo que está pasando a nivel mundial, eso es fundamental, pero bueno, tratando todos de estar tranquilos, de disfrutar todo, desde el entrenamiento, desde un amistoso y los que nos toque, y si sea Racing, sea Sportivo, sea el que nos toque, tratar de, primero, disfrutarlo y segundo, tratar de tener la mente en blanco y pensar que el objetivo que nosotros nos propusimos ya a principio de año, aunque parezca tan lejano, hay que tratar de disfrutarlo como sea. ¿Cuál sería ese objetivo que mencionas? El ascenso, no se anda directamente, no, bueno, creo que todos, por ahí los más grandes, los más chicos, sabemos que en esta categoría, no solamente por todo lo que pasó, sino por hace rato, ¿no?, que ya se viene manejando mal, así que, bueno, eso nos empuja por ahí tener la ambición de subir de categoría. Bueno, muchísimas gracias, felicitarte por el partido de hoy y con toda la garra para todo lo que se viene. Bueno, muchísimas gracias y permitíme mandar un saludo a la familia y en especial a Esteban Pizarro, que, bueno, lamentablemente tuvo la pérdida de la mamá, nuestro compañero, así que enviarle toda la fuerza necesaria. Bueno, muchas gracias, así pasaba la palabra del 10 del local, vamos con ustedes, chicos.